Hoy vamos a estar grabando en GoldBuddle uno de los mejores servidores de HCF de Minecraft Bedrock En este servidor hay los Challenges que te dan recompensa por cada reto que hace Y también está por este lado las Abilities que a medida que vaya el video os voy a ir mostrando que hace cada una de ellas Están las Crates que está la Cod que da Protección 3, Minerales, Manzanas y así Está la Zeus que te da Protección 2 y Minerales, Manzanas y Noche y también te da Vidas Y la Hades que te da también Protección 2 pero te da 32 de cada mineral, 2 vidas, 32 manzanas, 3 arañas Y esta que solo te da Armadura y Minerales Y está la Abilities que hay todo esto Y ahorita les muestro que hace cada Ability Por ejemplo la Fireball es la típica de todos los servidores que te está acabando volando cuando la usas También está el Freezer que cada vez que golpeas a un jugador lo piseas Este que te da esto te puede dar lentitud o también te puede dar fuerza 2 Y esta que te da fuerza 2, esta está muy OP porque te puede dar esto pero también te puede dar objeto buenas cosas También está esta que te puede dar esta te da fuerza 3 pero te da lentitud 5 Entonces está bien balanceado todo eso y estos son los típicos Estos sí son los ítems que hay en cualquier servidor, solo el Chocomil Estos son switches y este que están estos son los que son de aquí de este servidor que en mi otro servidor lo he visto Y también te dan otros dos, espero que les guste y entren al servidor